SuperData Panamá es el servicio correcto que enlazará a potenciales compradores con su producto y le ayudará a generar tráfico en su gestión. Somos un directorio comercial y empresarial. Hola, soy Jorge Herrera y antes de seguir, quiero que hagamos un ejercicio bien sencillo sobre los anuncios móviles y los anuncios fijos. ¿Sabe usted que el 40% de las ventas online se dan a través de los anuncios móviles? Y estadísticamente hablando, cada cliente se queda 55 segundos más en su web cuando ésta cuenta con este tipo de anuncio. Piénselo. SuperData Panamá le da la facilidad de incluir anuncios móviles en sus pautas. En SuperData Panamá sabemos que los videos son una forma poderosa para conectar compradores y vendedores. SuperData Panamá le ofrece SuperVideo. De esta forma, potenciales clientes sabrán acerca de su empresa, producto o servicio. Trabajamos en conjunto con usted con un solo objetivo en mente, traer más clientes a su negocio. Si usted desea un video profesional, original o más elaborado, nuestro departamento de producción de videos le orientará y realizará la producción a su gusto. En SuperData Panamá contamos con profesionales de alto nivel en la elaboración de videos, edición y filmación. Su video también será subido a YouTube para que su exposición sea más amplia. Pruebe este servicio que seguro hablará por sí solo de las virtudes de su empresa, producto o servicio. Hoy más que nunca, clientes buscan información en la web. SuperSite de SuperData Panamá es la manera de informar las 24 horas del día, los 365 días del año. Le ofrecemos una web con 5, 8, 12 y hasta 20 pestañas de información que incluirán fotos y descripción de su negocio. También le proporcionamos todas las cuentas de correo que usted necesite. Le ofrecemos un sitio web a un costo muy accesible para que sus clientes y colaboradores puedan ver e informarse acerca de su empresa, producto o servicio. Usted no debe preocuparse por el mantenimiento de este sitio, ya que nosotros se lo brindamos mensualmente. En caso de querer algún cambio fácil, solamente debe dirigirse al departamento de atención al cliente, sección SuperSite, y ahí lo atenderemos con mucho gusto. Nuestro departamento de programación y sistemas está preparado para elaborarle un site de alta calidad. Si desea un sitio que contenga, compra en línea o que tenga un sistema para interactuar directamente con el cliente, consulte con nosotros. Tenemos la tecnología y la experiencia en este tipo de super web. Lo esperamos en SuperData Panamá.